Música Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Desde el último día de agosto hacia los primeros de septiembre, que es lo que estamos transitando, te ofrecemos en Chacra Televisión la proyección agroclimática. Argentina y Estados Unidos, todo en este informe. En nuestro país, la primera etapa de la perspectiva se completará el paso del frente que hizo su entrada en la etapa anterior, coincidiendo con la festividad de Santa Rosa, produciendo, sí, lluvias predominantemente escasas a nulas, salvo focos de tormenta sobre la cordillera sur y central. Algunas lluvias moderadas en el este de La Pampa y Buenos Aires y precipitaciones de variada intensidad sobre el Paraguay y un foco de tormenta sobre la provincia argentina de Misiones. Los vientos polares que acompañaron el paso del frente causarán un marcado descenso térmico con heladas generales en el oeste del área agrícola y heladas localizadas en gran parte de la franja atlántica. Mientras, el centro observará registros térmicos más favorables. El proceso se completará con el retorno de los vientos del trópico, causando un incremento general de la temperatura. Registros superiores a la media en el norte del área agrícola, normales en el centro y bajo lo normal en el sur y la franja atlántica. Estados Unidos, nos vamos al norte de nuestro continente. Acá prevalecerá una masa de aire polar causando temperaturas bajo, lo normal en gran parte del norte y el centro del área agrícola norteamericana, mientras que el sur experimentará registros normales. Los vientos del trópico retornarán reactivando la ola de calor en el sur del área agrícola estadounidense, pero sin llegar a la mayor parte del centro y el norte, salvo el noroeste, donde habrá así focos aislados de calor intenso. A la par, habrá lluvias muy desparejas que beneficiarán algunas porciones del área agrícola, pero dejando la mayor parte con aspectos escasos. No olvidemos que Estados Unidos atraviesa la tormenta tropical Idalia, que se fortalece hasta convertirse en un poderoso huracán de categoría 3, que tocó tierra el miércoles 30 de agosto, y apunta hacia la costa del Golfo amenazando con vientos y marejadas ciclónicas peligrosas. Alarma y, por supuesto, las autoridades estadounidenses tomaron cartas en el asunto desde que se anticipó este fenómeno. Por esta semana y por los primeros días de agosto, así está la proyección.